Muy buenos días. Yo creo que a estas alturas, después de 20 años de chavismo, de 20 años de tiranía, de narcotiranía, donde prácticamente la barbarie chavista ha destruido a Venezuela, la gran mayoría de los venezolanos tiene claro que no habría sido posible instalar el chavismo en el poder de no haber ocurrido, de no haber existido, lo que nosotros hemos calificado desde el principio como la falsa oposición. Es la falsa oposición porque es la que se presenta a sí misma como una alternativa, pero la cual en el fondo lo que está tratando es de hacer negocios con el régimen, es la que está tratando de buscar maneras de legitimar al régimen. Es la situación con la cual tuvimos que lidiar los venezolanos desde el año 99, cuando medios de comunicación, intelectuales, académicos, pero sobre todo los políticos que se presentaban como demócratas y como alternativas, siempre embaucaron y engañaron a los venezolanos lanzándolo por el camino de la esperanza, de una falsa esperanza que por la vía de unas elecciones o de unos referéndum, por la vía de respetar la legalidad, la pseudo legalidad del estado chavista, por eso de esa manera se podía salir de Chávez. Es una historia, es un proceso que ha tomado prácticamente 20 años para terminar de entender que estos elementos en realidad lo que hacen es representar sus propios intereses, por eso ellos siempre iban a una elección, se convocaba alguna protesta, pero inmediatamente se producía la desmovilización de la protesta, siempre usando estos mecanismos simplemente para aumentar algún tipo de presión en las negociaciones, que por supuesto no eran negociaciones conducentes a sacar al chavismo del poder, sino negociaciones para mejorar, entre comillas, las condiciones electorales. Nuestro líder, amigo repúblico, Alberto Franceschi, siempre ha reivindicado la idea que el movimiento repúblico es eso exactamente, es un movimiento, no es un partido político, queremos tener la flexibilidad de desplegar y de explicar una serie de tesis políticas sin tener que recugiarnos ni escondernos dentro de las siglas de un partido, de la disciplina partidista o del sectarismo de algún tipo de culto. Pero nosotros, los repúblicos, tenemos algunos principios, unos ejes fundamentales que nosotros los tenemos, los usamos para evaluar la situación política, para definir nuestras propias tesis políticas y para nosotros fijar una posición frente a lo que está pasando en Venezuela. Este estándar o estos criterios es lo que nosotros hemos definido como esos ejes que se expresan cuando nosotros conversamos con una persona para saber a quién tenemos al frente, para nosotros explicar nuestro planteamiento político. Existen tres definiciones fundamentales, pero de ellas hay una que quizás es la más importante, y es que para nosotros todo comienza, la acción política se desprende y se deriva del desconocimiento de la constitución chavista del año 99. De manera que para nosotros no existe ningún tipo de duda a la hora de explicar nuestra posición política, porque comienza con esa definición. Un desconocimiento a una constitución que prácticamente lo que hace es sentar las bases para destrozar la nación venezolana, que fue aprobada de manera fraudulenta. Una constitución que lo que hace es establecer la estructura del estado chavista a su medida y una legalidad que va en contra de los venezolanos. Como segundo elemento, nosotros siempre hemos planteado la necesidad de ir a una salida por la vía de la fuerza, por el agotamiento institucional que existe en Venezuela, por la vía de una intervención militar internacional o por la vía de una fractura interna de las fuerzas armadas en Venezuela. Y por supuesto, esto debe conducir no a un cambio de gobierno, no a un gobierno de transición, sino a una ruptura plena definitiva con el estado chavista, que eso es otra cosa. La ruptura con el estado chavista significa romper con las estructuras militares, políticas financieras mafiosas que controlan el actual estado y no es simplemente un cambio de caras en unos cargos de gobierno, como de manera oportunista lo plantea la falsa oposición. Estas explicaciones son fundamentales para nosotros, porque nos ayudan a poder identificar y poder desenmascarar a quienes, siendo de la falsa oposición, siendo colaboracionistas, siguen actuando políticamente para confundir a la gente. Por eso hoy quiero comentarles, quiero hablarles que es muy importante en este mundo de redes sociales, cuando la gente está metida en una sobre abundancia de información. Saber detectar cuáles son las maneras en que estos colaboracionistas se presentan. Son personas que unos conscientes y otros inconscientemente trabajan para el régimen porque trabajan para sostener la agenda política del régimen y los reconocemos porque tienen un patrón de conducta, tienen una manera de comunicar esas ideas y porque a la final el resultado, el producto de esto que están haciendo no es otra cosa, sino contribuir a hacer cada vez más fuerte la posición del estado chavista, en lugar de alinearse con las fuerzas y con la mayoría de los venezolanos que están tratando de derrocar a ese estado chavista. Entonces, por ejemplo, vemos cómo a veces se usan palabras de manera indistinta, se hacen invocaciones, por ejemplo, de decir cese a la obsurpación, como si es que el estado chavista va a cesar de manera automática algún día, de un día para otro, va a dejar de existir. No existe una cesación en política. Existe el derrocamiento, existe la acción afirmativa positiva de fuerzas que se organizan y que ejecutan ese derrocamiento de ese régimen político. Hablar de un cese a la usurpación es prácticamente plantear esta situación en una dinámica pasiva, que por la vía del cese, entonces este régimen va a dejar de existir. Otra idea que está conectada con esta es cuando se habla de que se espera por la caída de la dictadura. Ninguna dictadura cae, todas las dictaduras y hay un problema. No es una dictadura, es una tiranía. Pero el argumento en esta expresión, que caiga la dictadura, es pensando de que por una serie de condiciones, de elementos, ese régimen político es insostenible. Entonces va a caer por sí solo, que ya está, que ya casi cae. Pero en realidad es un engaño, porque históricamente los regímenes totalitarios, los regímenes tiránicos han sido derrocados por circunstancias específicas, objetivas históricas que determinan que así ocurra. Inclusive en el caso mismo de Venezuela, en el 23 de enero del año 58, fue un conjunto de circunstancias que llevaron a producir ese cambio de régimen político. Y por supuesto, cuando se habla y se refiere al Estado y al régimen político chavista como una dictadura, ¿verdad? Se expresa un profundo desconocimiento de lo que significa la dictadura. Y lo más grave, no hablemos del reconocimiento o la ignorancia de manejar la expresión dictadura, sino que se omite lo que tiene la carga histórica y política, el contenido fundamental, que es caracterizar y definir al régimen chavista como lo que es, que es una tiranía que está en contra de la libertad y en contra de los venezolanos. Otro argumento que es muy frecuente, que uno lo escucha, en gente que trata de justificar el colaboracionismo y la falsa oposición, es cuando se dice, por ejemplo, que Juan Guaidó es víctima, supuestamente es víctima del G4, que está secuestrado. Entonces vemos cómo hay políticos que tratan de hacer una supuesta distinción entre Juan Guaidó y el resto de la falsa oposición. Y aquí hay un problema, porque en realidad Juan Guaidó se ha convertido en un instrumento, él es parte de la esencia de esa falsa oposición, él es parte del G4. Entonces decir que Juan Guaidó es una víctima, es una manera de absolverlo, es una manera de darle cierto reconocimiento que por supuesto no tiene y que de otra manera también plantea el problema fundamental que estábamos explicando al comienzo. Vamos a reconocer a estos falsos opositores porque lo primero que establecen en una conversación o en un intercambio es el reconocimiento, la calle y perruno a la constitución chavista del año 99. De manera que para nosotros los repúblicos no existe esa contradicción porque nosotros ni reconocemos esa constitución, ni le reconocemos la jefatura a Nicolás Maduro y menos aún a Juan Guaidó. Otro argumento que utilizan también es para dar la impresión y dar la sensación de que están buscando la manera de simpatizar con la tesis de la intervención militar internacional, en una primera fase acudieron a la tesis de la intervención humanitaria. O sea, siempre buscan la manera de incorporar adjetivos para vaciar el contenido de lo que debe ser una definición política. Si estamos constatando que Venezuela necesita una intervención militar internacional, entonces ellos siempre sacan del sombrero del mago alguna combinación de frases y de adjetivos para presentarla como algo que parece pero en realidad no lo es. Así pasamos por la fase de desenmascarar aquello que llamaban la intervención humanitaria como queriendo decir de que al ser humanitaria pues iba a ser quizás benevolente con los chavistas tiranos o que seguramente era más digerible para los ámbitos digamos de la diplomacia a nivel mundial. Y últimamente ellos han venido utilizando la falsa oposición y el interinato de Guaidó la tesis del TIAR. El TIAR es el tratado interamericano de asistencia recíproca, es un instrumento que está conectado a la OEA y que los embajadores, los diplomáticos de los países miembros son quienes conforman el consejo que podría decidir si efectivamente ese pacto militar se activa o no. Pero históricamente se ha demostrado la inviabilidad, la imposibilidad, la inutilidad porque en realidad siempre lo hemos explicado los estados tienen intereses, no tienen amigos y a la final es en base a los intereses geopolíticos particulares de cada estado como estos estados van a evaluar si se se involucra en una intervención militar en otro estado o no. De manera que quienes invocan el TIAR saben que vamos a tardar años, años de conversaciones y negociaciones interminables donde eso es ir de ningún lado a ninguna parte y invocar el TIAR es simplemente como dar la impresión de que se apoya la intervención militar internacional con la certeza de que esta intervención militar internacional por esta vía jamás se va a producir. Pero lo hacen porque ellos en realidad lo que están es tratando de evadir como lo hizo Antonio Ledesma hace unos días en una entrevista con Napoleón Bravo, donde de manera muy escrupulosa le da vueltas al asunto, toca los elementos pero no se refiere a nuestro aliado principal y a nuestro mejor digamos aliado pues para la causa venezolana como es Donald Trump y los Estados Unidos. De manera que quienes apoyan el TIAR lo que están haciendo simplemente es lanzar cortinas de humo, crear obstáculos, evadir, conversar con nuestro mejor aliado que es Estados Unidos y Donald Trump por razones seguramente políticas y porque en el fondo no tienen interés en ayudar en esta intervención militar internacional. Lamentablemente el TIAR se ha convertido en una de las consignas más socorridas de la falsa oposición y de sus operadores porque ellos pues lo que hacen es manipular la ignorancia que la gente tiene en estas materias. De igual manera el reconocimiento a la jefatura política de Juan Guaidó desprendida pues de esa fidelidad perruna a la constitución del año 99 es otra manera de argumentar. Hay quienes dicen bueno esa es la constitución que hay, hay que respetarla. Nosotros los repúblicos sabemos que todo comienza por hacer esa constitución a un lado porque esa es la base justamente que le da una pseudo legalidad al régimen que queremos destruir. Están los más conspicuos colaboradores que esos son digamos más fáciles de identificar, son aquellos que siempre están convocando elecciones, que siempre están provocando negociaciones para negociar condiciones electorales, los que hoy día en Venezuela se están prestando para ir a esta farsa electoral y de eso pues no habría mayor dificultad en identificarlos. Están los otros colaboradores que cuando se hacen estas críticas todas pertinentes en contra del régimen chavista y en contra de la falsa oposición colaboracionista que preside Juan Guaidó, entonces te dicen bueno y tú qué propones. Bueno, porque lo que estamos proponiendo es desconocer la constitución del 99 para comenzar por allí, es romper con el estado chavista, es hacer los esfuerzos para provocar una salida de fuerza, pero frente a esto ellos por supuesto se refugian en la pseudo legalidad chavista. Y por supuesto existen otra serie de elementos, por ejemplo, que los caracterizan a ellos, que es por ejemplo el hecho de que, como citar como una manera de referencia, hace un par de años Julio Borges decía, bueno, que el socialismo no era malo, sino que lo malo era la manera como Hugo Chávez lo había aplicado. Entonces esta es otra manera, otra falacia que utiliza la falsa oposición para justificarse y para salvar el modelo socialista, el capitalismo de estado, porque en el fondo ellos lo que quieren es heredar todo el poder que tiene el estado chavista y simplemente convertirse en la continuación del chavismo por otros medios, caras nuevas, pero que sigan las mismas políticas. Otra manera también como ellos manipulan es evitando establecer definiciones políticas. Cuando nosotros le decimos a la gente y le explicamos a la gente qué proponemos, desconocer la constitución, romper con el estado chavista, provocar una salida de fuerza, la gente entiende de lo que estamos hablando porque son tres definiciones que establecen con claridad qué es lo que en los repúblicos consideramos que se debe hacer en la coyuntura. Pero la falsa oposición prefiere esconderse detrás de etiquetas que son difusas y que confunden, pero a la final no dicen nada. Entonces ellos prefieren decir bueno, es que somos de la centro derecha o de la centro izquierda o del centro alto y dejar a la imaginación y a la libre interpretación del que escucha la expresión qué significa eso de que en Venezuela alguien después de 20 años de estado chavista, de capitalismo de estado chavista, alguien diga que es de la centro derecha. Yo creo que acá lo que está planteado es hablarle con claridad a la gente, más allá de definiciones de izquierda o derecha, hay que quitarle la máscara a estos falsos opositores que en realidad no son otra cosa, sino personas que han sido víctimas de esa tiranía cultural del socialismo y de la izquierda en Venezuela y que todavía no logran superar esas taras. Y quizás la última que yo tengo en mi lista de las maneras más perniciosas, más pérfidas que utiliza la falsa oposición es el supuesto llamado a la unidad. Una unidad donde teóricamente caben todos, una unidad donde caben los chavistas corruptos, los que han sido asesinos, torturadores, por supuesto combinados con los corruptos y los operadores de la falsa oposición, porque según esta falacia, solamente si los venezolanos, no si los venezolanos, si la oposición se une, entonces solamente por esa vía se puede derrotar al chavismo. Pero claro, ¿qué entienden ellos por la oposición? Son los factores burocráticos, las franquicias partidistas, los grupos mafiosos chavistas que saben que en algún momento el régimen va a ser derrocado y saltan y cruzan la barrera y son recibidos con brazos abiertos. Esa es la oposición, digamos que se está gestando al calor de esta unidad que convoca Juan Guaidó. Nosotros sabemos y por eso tenemos que quitarles la máscara que la razón fundamental para ellos invocar esta oposición unitaria y este supuesto pacto para enhebrar a más de un operador político es simplemente mostrar ante la comunidad internacional caras nuevas que les permitan a ellos dar la idea, dar la imagen, porque todos lo plantean en términos mediáticos de manejo de matrices de opinión y de imagen, de que ahí está una oposición que merece ser reconocida porque supuestamente están todos. Por eso ellos están hablando con María Corina, por eso están hablando con Antonio Ledesma y habrá que esperar a que ellos mismos se definan con su propio discurso y si vemos, si la respuesta de ellos, como ha sido hasta ahora, es confusa, ambivalente y evasiva, pues sabremos que estamos frente a elementos que han decidido formar parte de esta falsa oposición y deciden formar parte de esta falsa oposición y del pacto que se está convocando simplemente porque hay un interés y el interés es absolutamente económico. El interés es que a partir de enero del año 2021 el interinato de Guaidó necesita seguir ejerciendo esa representación y porque existe un plan para ponerle la mano a los activos que tiene Venezuela en el exterior. Son grandes cantidades de dinero, una inmensa cantidad de recursos que son, que corresponden, que pertenecen a la nación venezolana, pero que por esta interpretación falaz, por esta interpretación maniquea de que esta falsa oposición representa a Venezuela, entonces los países estarían dispuestos a entregarles el acceso de estos recursos a esta falsa oposición en nombre de un presunto pacto unitario. Por eso el propósito que me había planteado en el día de hoy es, o era, explicar los elementos que son importantes para determinar y para detectar cuando tenemos a una persona al frente nuestro que es un falso opositor y que es un colaboracionista. Una vez que nosotros hemos determinado que estamos frente a un opositor que es falso y frente a una persona que en realidad lo que quiere es simplemente justificar lo que hace la falsa oposición, nuestro deber y nuestra obligación patriota es denunciarlos, es quitarles la máscara porque solamente en la medida en que podamos hacer a un lado la falsa oposición, el colaboracionismo con sus falsos pactos unitarios, en esa misma medida estaremos más cerca de derrocar por la vía de la fuerza al régimen chavista. Gracias. Gracias.